ok aquí me tienen de vuelta estoy muy feliz muy contenta por estar de regreso con ustedes y este vídeo no va a estar nada editado solamente quiero dar una mini breve explicación de qué ha estado pasando porque no he subido vídeos que si ya no voy a hacer vídeos todas las preguntas que tienen y pues aquí les va como pueden ver algunos de ustedes miraron una foto que puse de mi mamá lamentablemente a mi mamá le pegó el virus y se puso muy mal se nos puso muy mal mi mamá está en el hospital como por 20 días super había días malos días buenos la verdad no sabíamos qué iba a pasar con nuestra mamá y mis hermanos la pasamos demasiado mal nos levantamos con un hueco en nuestro estómago de de recibir esas malas noticias que nadie nadie quiere oír o sea estábamos pensando lo peor pero gracias a dios que mi mamá está bien ya salió ya salió del peligro en el que estaba está está recuperándose poco a poco y muy lentamente pero ya es como como que se nos quitó un gran peso que traíamos en la espalda y como que ya 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 no está ahí ya ya podemos estar en paz y bien con nuestro ser porque fueron momentos muy muy difíciles y me preguntaban agarrar mensajes de que cómo estás estás bien muchos pensaron que yo estaba mal pero la verdad fueron cosas familiares decían si ya no iba a hacer vídeos y esto y esto y el otro me preguntaban por el estado de mi mamá muchas gracias por aquellos que me mensajearon casi todos los días para preguntarme de mi mamá de cómo estaba si ya está mejor eso la verdad no saben cuánto ayuda en situaciones así pero solamente les quiero decir que la pasé muy mal este este mes estos primeros del mes hasta apenas hace como dos días la estaba pasando demasiado mal por la situación de mi mamá no sabíamos qué onda no sabíamos qué iba a pasar por eso no me conecté con nada con nadie y solamente estaba como en mi mundo y nada más orando y toda toda mi energía hacia mi mamá para que ella se mejorara pero gracias a dios ya está bien ya estoy mentalmente yo bien para sentarme aquí enfrente de esta cámara y explicarles lo que había pasado y solamente les quiero decir que aquí sigo no voy a parar al contrario trabajar más duro para poderle dar lo que se merece a mi mamá y la verdad estoy muy agradecida muy agradecida porque mi mamá esté bien no saben qué tanto es la felicidad y honestamente no sé qué haría yo sin los papás lamento mucho a aquellos que ya no los tienen me hace de apreciar más a mi mamá la verdad una mamá es como un papá un ser querido saben pero solamente les quiero dar muchas las gracias y esto estaba pasando espero y entiendan y me sigan apoyando yo sé que duré demasiado les prometí dos vídeos acá y dos vídeos allá pero pues lamentablemente les estoy diciendo cómo me sentí no tenía ganas ánimos de nada pero ya regresé estoy bien conmigo misma estoy bien mentalmente y he trabajado todo este tiempo otra vez también me lo tomé para trabajar un poco en mí porque a pesar de la vida a diaria es muy es muy rápida a veces a veces sentimos que estamos subiendo pero la verdad no más estamos viendo la vida bien rápido y no nos damos un descanso a nosotros y yo estaba así estaba como en una carrerita que que ya iba a llegar a un lado cuando a un lado a una meta que yo quería pero lamentablemente no me estaba no me estaba nutriendo a mí pero ya estoy mejor como les dije aquí estoy por ustedes y muchas gracias por todo por todo el apoyo la verdad les estoy los quiero mucho y aquí sigo vamos a seguir con esto y al contrario trabajar más duro todos los días y muchas gracias